Este canal nos hace responsable de las opiniones realizadas por el personaje que lo presenta. ¿Qué? ¿Por qué no? Pues porque no nos sale de los hue... y punto. Las reviews de Wayne Lion. Muy buenas Dr. Michael Morbius. Buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno chicos, de los que vayan entrando, pues vamos a hablar de esta pelicuita, Morbius, que se estrenó recientemente el 1 de este mes. Muy buenas. Chicos, vamos a hablar de Morbius y que sepáis que esto va a ser un debate con spoilers. Ah, sí, Morbius de los cómics. Ahí está. Joder. Bueno, como podéis ver, vine preparado para esta ocasión, llevo el pijama debajo. Bueno, a ver, ¿quién empieza a dar su primera crítica de Morbius? ¿Quién está arriba mía? No, lo mío siempre es el último. Vaya, hombre. Empiezas tú, Iván, que dijiste que tenías poco tiempo. Vale, vale. Muy buenos efectos especiales, una cosa mala que hace como Goku, el Kamehameha, que madre mía, y la segunda mala que dura un poco menos. Y, pues, el villano no podrían haberlo cogido otro, la trama. O sea, bastante bonito al principio, pero inyectarse una cosa. Es inyectarse un líquido verde de no sé qué de no sé qué de líquido verde, pues, en toda la columna vertebral. Y eso me da un poco de grima con la aguja. ¿Qué te parece la idea de curar a miles de personas como él con ADN de vampiro? Bueno, pues, una locura extrema. Está un poco asemejado el lagarto, ¿no? A uno que diga así. Sí, sí, exacto. Digo que iba a ser como un poco... Es parecido al lagarto, ¿no? Casi va casi, casi por la misma cosa, con una diferente enfermedad, pero... Exacto. En la cosa esta, o sea, el antebrazo en el muslo, se pincha la puta columna. Y eso me dio como que, como Goku, que le tiene fichado las agujas del miedo. Y aparte, ¿no te recuerda como a otras películas de vampiros? Define otras películas. Por ejemplo, Drácula, la leyenda jamás contada. Con el toque de invocando a todos los murfiélagos y haciéndolos formar un puño, por ejemplo. Capaz de Batman. También. También. Eso sí, que nadie se ría. Hace meses que me entró un puto murciélago a mi cuarto. Ok. A ver si va a ser el propio Morbius. Pues sí, ojalá. No, he sido... Eso sí, lo que me extrañó, lo que me extrañó de la parte final, que le haga una herida en la boca, la chica al chico, y que luego se transforme por la puta sangre. Y además, hablando de sangre, evadiéndose entre, decidirse entre la original y la artificial, el sucedáneo, para que no se convierta en el horrendo monstruo que conocemos de los cómics y las series animadas de Spider-Man. Exacto. Pues eso, ¿y qué nota le podrías dar? Pues como ya dije en tu vídeo, un 9,5. Mira. Ahora toca a Froggy. Perdón, Wild Lion. Wild Lion. Gracias. Mi opinión sobre la peli. Primero, yo no entiendo por qué la gente la critica demasiado en el sentido que dicen que es mala. O sea, yo no sé qué esperaban a la hora de ver un origen como este, la verdad. A mí me convenció... Vale, no han tenido infancia. ¿Que no han tenido infancia? Pues puede ser, pues puede ser. Yo casi no tengo, pero tú. Ahora me veo... Ahora me veo yo con todos vuestros suscriptores. Insultos y todo eso. Sí. Esto, esto es lo que tiene la crítica. Ah, el dinerico, ¿no? Cuando hay una película decentemente buena, la tachan de mala. Y cuando hay una película realmente basura, la tachan de buena. Buenas noches, Iván. Que sueñes con los angelitos. Eso no, eso no. Con los demonios. Mejor sueño con... No, 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 no. Batman. Con Batman. Con Batman. A ver si no he sido yo que me disfrazaba a Batman. A ver si le hago a ti. ¿Puedo decir mi canal? ¿Puedo decir mi canal y todas mis cosas? Eh, recordad que podéis encontrarle justamente aquí en Instagram como Iván Navalón. Podéis encontrarle en Twitch como Jeff45killerIván. Podéis encontrarle en YouTube, en sus dos canales, Iván Navalón HD2. Y por supuesto, Mundo de Iván. Por supuesto, ese gran Iván. Exacto. Me despido ya por hoy que si no me regañen otra vez. Venga. Venga, como decías. Vale. Lo que tú habías dicho en las pelis de las que van para buenas, las tachan de mala y viceversa. Tienes razón. Porque la que se supone que es mala que Spider-Man Far From Home, la de Misterio, técnicamente es una peli que yo, por ejemplo, en Netflix, en los comentarios de Netflix, la he visto muy criticada y la mayoría de la gente piensa que es buena. ¿Sabes? Ajá. La Spider-Man Far From Home. Y eso es verdad. Y respecto a Morbius, pues eso que no entiendo por qué la criticaban tanto. Yo me adelanto y bueno, ya tú dijiste que era mejor que Venom 2. Sí, exactamente. Yo no he hecho todavía la review de Venom 2 en mi canal. La review oficial la tengo que hacer. Pero ya os digo que a Venom 2 le puse un 8 y a esta, como es mejor que Venom 2, le tengo que poner el 9 que se lo merece. Yo soy Venom. Esa es una es que lo dice, cuando está apuntado a atacar uno y dice, ¿y tú quién eres? Y bueno, por otra parte tenemos al villano. Que no sé el resto, pero a ver, no es que sea el mejor villano, pero me parece muy justificado, la verdad. Y aparte que aquí no abusan de las típicas relaciones de amor como hacían en Venom 2, que parecía que hasta Venom y el otro que parecía que era novio y todo. No, no. Aquí no abusan tanto de relaciones románticas y tal. Es más, la tía se decide sacrificar y le hace ver, no es que se lo diga, pero le hace ver que quiere que le muerda para sobrevivir y tal, ¿sabes? O sea, cosa que al final pasa. Sí, al final pasa, exacto. Luego el villano, no sé por qué, pero va a sonar muy vacilón, muy aloloki o algo así. Muy en plan, estabas en camisa. No sé, a mí Milo, que es el personaje, o como su verdadero nombre es Lucian, que en fin me ha desinterpretado por el actor de la serie del Doctor Who, que no sé por qué, pero siempre le encasillan para villano. Pero en fin, no sé, en principio esta película no iba a tener villano principal para que fuera un antihéroe como en sí. Esto iba a ser de cómo Michael iba a descubrirse como a futuro villano y no lo que acaba siendo que es un antihéroe. Que toda la trama iría así medio terrorífica de descubrirse de cómo quitarse la maldición que como que él lo llama cuando no ha pasado ni un año que lo tenga, solamente ha pasado unos meses, y ya como que se machaca demasiado a sí mismo. Entonces, digamos que yo la he notado muy recortada, porque es cierto que ha tenido muchos reinicios, mucha reescritura. Sí, pero no está mal lo que... Incluso las escenas del buitre que iban a estar, por ejemplo, Doctor Michael Morbius, estaremos en contacto, por ejemplo, esa la quitaron, iba a estar en la película, iba a durar más de dos horas. ¿Por cojones tienen que sacar la versión extendida? No, la sacarán, la sacarán. O sea, yo he visto que han sacado la versión extendida, de verdad, reto, las versiones extendidas no sé qué. O sea, por cojones van a sacar esta, ya te digo. Te da a entender que, por ejemplo, es que cuando hablan de Spider-Man en las escenas post-creditos, la segunda, es que no dicen cuál de Spider-Man. Si Tom Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield, desde que hubo el multiverso, el Spider-Verse, mejor dicho, ya no sabemos cuál Spider-Man se refiere. Ah, ah, sorpresa, sorpresa. Es como que, es como que, cuando haya una película de ser siniestro del universo este de Venom, pues podemos imaginar si podemos... Pero es que, encima, Sony es picos pardos que te da a entender que, a lo mejor, el de Andrew Garfield podría ser el del universo de Venom. Sí, sí, pero es que capaz, y si hacen una peli de Venom y Andrew Garfield, y ya después saltamos a los seis siniestros, que yo lo veo venir. Es que yo veo venir, o sea, si Marvel Studios con Sony ya hicieron seis siniestros, lo que en vez de seis hubo cinco, pero que es, básicamente, los seis siniestros, pero de diferentes entregas de Spider-Man. Contra atrás de Spider-Man, yo es que veo venir, por mis cojones, unos nuevos seis siniestros, pero de Sony. Yo tengo pensado, yo tengo unas teorías muy locas, y las voy a trapar ya. Tenemos Buitre, tenemos a Morbius, después capaz puede estar Venom, pero no se han hablado de otros villanos que están a punto de salir. Esta señora, señorita que voy a nombrar, no se sabe si es aliada o villana, pero dicen que podrían retomar otra vez a la señora, la gata negra, Black Cat, y luego, por otra parte, tenemos un futuro Kraven, que está interpretado por Aaron Taylor Johnson, que es Quicksilver, el Vengadores 2. El Vengadores 2, sí, que mucha gente se ha quedado rayada de la cabeza. Pero, ¿cómo va a ser este Kraven si él ya es Quicksilver en el universo de Marvel Studios? Yo me quedé a rayar porque es como demasiado flaco como para hacer de Kraven. Kraven que es como un cazador, yo me imagino como el próximo Gastón, ¿no? No, pero es que ahora, por las fotos filtradas, le ve como más mamado. Más federado, claro. Exacto. Por otra parte, teníamos también, veamos, tenemos Kraven, Buitre, puede ser Gata Negra también, puede ser Venom y Morbius. Y por último, el sexto y último siniestro, yo es que, yo no sé la gente, pero yo es que quiero volver a ver, yo confío en que haya una mejorada versión de Rino, tío. Yo también, porque el de Amazing Spider-Man 2 se me hizo muy poquito que apareciera. Primero como un criminal, pues, normalucho y luego esa armadura metálica a lo Tony Stark, yo digo, es que quiero ver más de este Rino. Espera, ¿no te molestó el diseño? No, no me molestó, porque me pareció más justificado, porque el actor que escogieron, que está más enfocado en películas de criminales y suspense, tan fuerte y tan alto no es, ¿sabes? Como para ponerle un traje así como el de Spider-Man, hecho así de velcro, ¿sabes? Entonces, me pareció muy bien que por su estatura, por su físico y tal, le pusieran ese prototipo de armadura. Pero piensa que podrían haber hecho como el mismísimo Hulk Buster, que sale en la cabeza, pero después tiene las piernas encima de otras piernas metálicas como el cuerpo. Pues que hay un diseño que quiero enseñarte, que es muy clavado de los cómics y que también es mecánico. Mira. Mira, podría aparecer ese diseño también. Ese me hubiera molado, la verdad. Continuando con mi opinión de Morbius, los efectos especiales a cámara lenta, se me hicieron complicados de ver algunos, me recordaron mucho a Matrix, la verdad. Me hizo sentir como que no era Morbius. No, a ver, te explico. No, a ver, te explico, te explico. Sé que es como si lo hubiera hecho Zack Snyder abusando del slow motion, que se traduce como la cámara lenta. Pero es que te lo ponen para sentirte el contexto de cómo es su pelea a nivel de teletransporte, a nivel de velocidad, para que te dé unos minisegundos a ver el diseño y momentos de la pelea, porque si ahora mismo no tuvimos el slow motion, pues no lo estaríamos disfrutando de su pelea. No sería una pelea normal en condiciones como Beno en contra carnas, por ejemplo. Pero, en fin, la peli, yo opino, no está mal, la verdad. Porque es una peli que, ojo, desde que le puse un 10, desde que le puse el 10, A No Way Home, después de Batman, o sea, me están poniendo difíciles. Dentro de poco, esta pared la voy a rellenar de pósteres de pelis, porque me están poniendo difíciles las pelis, o sea, parece que todas quieren ahora que les pongan un 10. Es como si, tú sabes eso de cuando tú le das algo a alguien y dices, oye, ¿y por qué no me das a mí también? Pues igual, me está pasando con las pelis. A ver, yo simplemente a la película le di prácticamente un 8, porque yo tenía mis razones. Porque, primero, se aleja un poquito de lo que quería ser en un principio de la película. Segundo punto, ha sido demasiado tiempo retrasada, ya sea por COVID, ya sea por cuestiones del reparto y el director. Algunos se habrán cansado, ¿verdad? Tercero, ya era por cuestión de cómo iba a ser el diseño en CGI, ¿vale? Cuarto, ya era prácticamente saber por dónde iría la trama final para que acabara, cuánto iba a ser la duración, qué intenciones tenían para conectarla con el universo Spider-Man, etc. Bueno, me alegró que en la escena post-crédito del buitre se encuentre con Morbius y si tengo pensado derrotar Spider-Man, no se sabe cuál, pero deberíamos ser más. Me gusta, me gusta. Eso de ahí hincapié a los seis siniestros. A los seis siniestros no se sabe cuáles son. Yo, los más confirmados, quitando la gantana negra y a Dino, creo que pueden ser Kraven, que ya vendrá pronto una nueva peli, Morbius, el buitre y Venom. Porque, a ver, la escena post-crédito de No Will Come... Hombre, bueno, si no te interrumpí, pero si nos acordamos de Spider-Man Homecoming, cuando detienen al buitre en la cárcel, hay otro villano que también ha sido detenido por Spider-Man, que tiene una cicatriz en la cara, que es Scorpión. Scorpión, exacto. Fíjate que lo quería recordar, pero no me venía todavía. Scorpión, capaz que puede ser. Capaz que pueda ser. Que los cómics... El tema de los seis siniestros es como lo del Escuadrón Sin Fida, que cuando un villano falla, es sustituido por otro. Y una cosa, y no había otro, porque es que... Fíjate que en Spider-Man Homecoming nos da a entender que solo está el buitre, pero está muchos más. Uno que ya hemos visto en acción, que es el Joker, que luego está Scorpión y luego... ¿No estaba el merodeador? No, el merodeador... O sea, el tío de Miles, ¿vale? Aún no le habíamos visto con el traje. Pero ese no va a estar en los seis siniestros. No va a estar en los seis siniestros si no tiene película. Pues de momento no se sabe. Yo puedo apostar ya por... Porque pasa una cosa, en la escena post-credito de No Way Home, nos hacían entender como que Venom estaba en el universo de Spider-Man, y les habían hablado de un tartano, no sé qué, y pum, desaparece, pero el simbionte se queda. El libro desaparece, pero el simbionte se queda. Un trocito de simbionte. El simbionte entero no. Exacto. Un trocito. Pues, hombre, yo creo que capaz... Y sabiendo que el Spider-Man de Andrew Garfield, en esa reunión de tres Spider-Mans, pues yo he luchado contra un alienígena, pues yo he luchado en otros universos, no sé qué. Y Andrew Garfield diciendo, pues yo me he enfrentado a un lagarto, pues me he enfrentado a un carcelario con una armadura de rinoceronte. Pero me gustaría enfrentarme a un alienígena. Da a indicar que a lo mejor... Capaz, capaz. Yo lo veo. Yo lo veo, porque dice, si es que se hubiera ido con Venom, pero es que ha dejado otro simbionte. O sea, yo ya tengo confirmados. Pues tal Venom, Escorpión, el buitre, Morbius... Por el cuadro de un ocho. Es que... La siento como un poco que... Un poco... Casi sin alma, en el sentido de que... No es ni siquiera la mitad como la de Venom 1, y eso que también en su estreno la machacaron a reventar por la crítica. Y fue un exitazo rotundo a nivel de taquilla. Que hasta le hicieron la secuela. Que ahora es el favorito de muchos, el personaje. Yo creo que podría pasar exactamente con lo de Morbius. Lo que pasa es que mucha gente se esperaba demasiado. Y eso es lo malo, que cuando tienes las expectativas, el hype subido por las nubes, es cuando se te va todo para abajo. Yo básicamente sabía poco de ese personaje y no me esperaba nada. La verdad. ¿Sabes? Y claro, sabiendo esto... Pero yo, sin embargo, espero que le vaya bien en taquilla y que haya una posibilidad de un Morbius 2 y algún cameo en alguna futura película por parte de Marvel Studios, de Disney, porque el personaje es bastante rico. Además, sabiendo que los comics Morbius tuvo una vez un enfrentamiento contra Blade, el cazador de vampiros de Marvel, yo creo que se podría venir un crossover muy guapo. Y bueno, yo creo que hemos terminado ya aquí prácticamente el debate de Morbius. Mi nota es un 8 y medio. El de White Lion creo que dijo un 9 y algo. No, no, 9, 9. El de mi amigo Marco en la crítica express era un 10. Y creo que Iván, creo que dijo también un 10. No, dijo un 9 con algo, 9 con 5 por ahí. Sí. Entonces yo creo que cada uno, pues mira, va a tener repercusión mutua. Sí, lo que estamos de acuerdo es que es buena.